Arnodio Valencia Herrera de Atizapán. Denme la página correcta donde puedo verlos. martinezerrano.com martinezerrano.com y ahí le da click a En Vivo. Volvemos con música. Con un vestido alegre y con una actitud más todavía. Rubí Esmeralda Se fue al clarear el alba por el camino bañado en llanto y yo que lo quiero tanto llena de orgullo lo vi partir así con mis propias manos cabe la tumba del alma mía no más por ser tan cobarde por no decirle que lo quería no más por ser tan cobarde por no decirle que lo quería que lo quería me vi me vi me vi En sus ojos negros y al despedirse sentí la muerte. Tal vez ya cambió su suerte, la mala suerte que yo le di. Así, con mis propias manos cabe la tumba de la alma mía. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que lo quería. No más. Por ser tan cobarde, por no decirle que lo quería. Rubí Esmeralda, ¿por qué escogiste esta canción para interpretarla? Porque, bueno, es una canción que conozco de hace mucho tiempo y yo creo que todo seguía, o al menos en mí, en lo que en ese momento sientes, ¿no? Mis sentimientos ahorita están así y por eso la canté. Ah, eso es. Así que te dio la idea el compositor y tú lo adaptaste, el número, a tu sentir. A mi sentir, a mi estado de ánimo. Yo creo que es cuando más puedes interpretar una canción, ¿no? Creo que sí, tú. Cuando te identificas, ¿no? Así es. O cuando estás muy feliz, muy guapachoso y todo, también te sale como que... No, no, por esto es de renegar del amor. Así es, ¿sí? Y es cuando mandas el mensaje, como decías, te desahogas. ¿Y cómo se llama esta? Con mis propias manos. ¿Y de quién es? María Luisa, ¿qué? Sí, ándale. Esa es suya, de lo demás. Creo que es de Felipe. ¿Valdez? Creo que sí, creo que sí. O de este otro, Antonio. Valdez, es que yo me confundo. Valdez Herrera. Herrera, ajá, yo me confundo. Creo que es de Antonio. Antonio, ¿verdad? Sí es de Antonio, que era locutor, por cierto. Sergio, el del Vips. Esta debe de ser una de las mejores interpretaciones de todos los tiempos de Rubí. Su voz lució impresionante. Besos para ella. Gracias por ser tan excelente cantante. Gracias.